El siguiente caso está dedicado a Estefanía Camis y agradecerle por elegirme a mí para relatar esta historia. Para nosotros es muy importante tanto su valoración como su comentario y también su like, pero sobre todo el regalarme su tiempo. Eso sí que no tiene precio. Infinitas gracias a todos por confiar en pesquisas criminales. Gracias a todos. 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 A todos. Gracias a todos. A todos. Gracias a todos. Gracias a todos. A todos. Gracias a todos. A todos. Gracias a todos. Gracias a todos. A todos. A todos. Gracias a todos. Gracias a todos. A todos. Gracias a todos. A todos. A todos. Gracias 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 a todos. Andino. Jonathan. Si estaba seguro. De lo que iba a hacer. Este. Asintió con la cabeza. Entra a su casa. Por Angela. Que se encontraba allí. Y salieron. Se subieron a un caballo. Y se dirigieron. Por un camino. Lo sigue a pie. El sujeto. Que iba en el coche. Roman Mancilla. Y él. Llegando a un descampado. Es allí. Donde se bajan del caballo. Angela. Y Jonathan Andino. Este. Extrae. Entre sus ropas. Un cuchillo. Y le da una apuñalada. En el pecho a Angela. Y le dice. Que eso. Era por haber apuñalado. Al hijo de Mancilla. Después. Se acerca. Roman Mancilla. Al cuerpo. Ya derribado. Con. Y con un cuchillo. Le corta. El cuello. A Angela. Días más tarde. Se procedió. A la detención. De un hombre. Por el crimen. De Angela Barrios. Un vecino. De 47 años. Este sospechoso. Quien. Al parecer. Había tenido. Una relación sentimental. Con la víctima. Declaró. Como testigo. Y dio. Una primera versión. Sobre el hecho. En sede policial. Pero luego. Frente a la fiscal. Cambió sus dichos. Y entró. En contradicciones. Es por ese motivo. Que la fiscal. Decidió. Que quede detenido. Durante el fin de semana. Para luego. Tomarle. Una declaración. Indagatoria. El hombre. Fue citado a declarar. Porque figuraba. Entre las últimas. Personas. Que habían tenido. Contacto. Con la víctima. Habían intercambiado. Mensajes. A través de Facebook. Con esa. Y otra información. Que le llegó. A la fiscal. Resolvió. Suspender. La declaración. Del hombre. Como testigo. Y en las siguientes horas. Solicitó. Su aprehensión. Y que ésta. Sea convertida. En detención. Mientras tanto. Se conoció. El resultado. De la autopsia. Efectuada. La víctima. En la morgue. De San Nicolás. La cual. Confirmó. Que fue asesinada. A puñaladas. La espalda. Lo cual. Le produjo. Lesiones. En el corazón. La joven. Fue encontrada. Decapitada. Pero tanto. Los bordes. De la zona. Del cuello. Como. De la parte inferior. Del cráneo. Fueron atacados. Por animales. Mientras. El cadáver. Estuvo. Tirado. En el campo. Aún. No se puede. Determinar. Si el desprendimiento. Fue producto. Del accionar. De las alimanias. O de un corte. También. Efectuado. Con el arma blanca. La necropsia. También. Estableció. Que la joven. No tiene signos. De un abuso sexual. Y que no. Estaba embarazada. La investigación. Continuaron. Con las declaraciones. De familiares. Amigos. Y otras personas. Que podían aportar. Más datos. Que lleven. A establecer. El crimen. Mientras. Se realizaba. La aprehensión. Del sospechoso. Los restos. De la chica. Fueron. Inhumados. En el cementerio local. A donde. Concurrieron. Familiares. Amigos. Y lugareños. Que reclamaban. Justicia. Para Leonela. La hermana. De la víctima. Dijo. Toda la familia. Se siente. Destruida. Por lo que sucedió. Es un misterio. Ella. Era una chica. Muy buena. Querida. Por todos. Y nunca. Tuvo problemas. Con nadie. Sobre. Si la joven. Tenía. Conflictos. La hermana. Lo descartó. Y dijo. Que. Tampoco. Conocía. Que tuviera. Una relación. Sentimental. Al momento. De la desaparición. Todo. Es muy raro. La causa. No cierra. Primero. Allanan. A la casa de Andino. 24 horas. Después. Del asesinato. Y no encuentran. Después. Hacen. Un segundo. Allanamiento. Y encuentran. Ropa. Con sangre. Y el cuchillo. Tampoco. Nunca. Hicieron. Un rastreo. Geo. Territorial. De los celulares. De los. Mancilla. También. Mancilla. Padre. Declaró. Que el teléfono. Y el chip. Eran nuevos. Porque salió a correr. Por general. Rojo. Y se le cayó. Y se le rompió. El teléfono. Apareció. Un cabello. Que fue analizado. Y no corresponde. A la genética. De los andinos. Pero no se comparó. Con los mancillas. La causa. No cierra. Este caso. Es realmente raro. Pareciera. Que se esté. Tapando. Algo. Porque los investigadores. Tendrían. El interés. De limpiar. A los mancillas. Porque mancilla. Padre. Trabaja. Para ellos. Así explicaba. El defensor. De Fabián. Andino. Su postura. Y la de su defendido. En esta causa. Y que además. Asegura. Que la causa. Fue armada. Por la brigada. De investigaciones. Fabián Andino. Vecino de la menor. Fue detenido. Como sospechoso. Del crimen. Esta. Fue la entrevista. Que él dio. A un medio de comunicación. De este femicidio. Ese. Ah, no. Yo no la maté. No tengo nada que ver con esto. Es una causa armada. Está armada por la policía y la justicia. No hay pruebas en mi contra. El primero de octubre. La Fiscal. Me dijo. Que me detenía por los mensajes que yo tenía con ella. Si hubo dos, en el primer allanamiento no encontraron nada, pero en días después, en el segundo, dicen que secuestraron ropas y que se yo, pero a mi nunca me mostraron nada, no confío en nadie, menos en la justicia. No lo se, solo se que el padre de Mansilla, ex novio de Angela, dijo que la iba a matar cuando la agarrara por lo que le había hecho a su hijo. Tengo antecedentes penales, cuando era joven me equivoqué, pero pagué mis errores y me adapté a la sociedad, en esto no tengo nada que ver. Por el aberrante hecho catalogado como homicidio agravado, violencia de género femicidio, fue detenido Fabián Andino, quien se encuentra en la unidad penal número 3, a la espera del juicio. La causa tramitó en la fiscalía número 10, logrando establecer que Jonathan Jesús Andino, hijo de Fabián, que en ese entonces tenía 18 años, había cooperado en la ejecución del hecho, facilitando información, pero las pruebas no fueron suficientes para dictarle prisión preventiva. En el año 2019, del mes de julio, intensificaron la búsqueda de Jonathan Andino, que se encontraba en libertad y fue detenido en Mar del Plata. La fiscal pidió su captura al no presentarse para realizarle pericias psicológicas, al que fue citado en varias ocasiones. Se pidió la preventiva para el sospechoso de asesinar a la joven por el crimen fue detenido Fabián Andino, de 47 años, que verá un vecino de la joven, sospechado de haber sido el autor del crimen. La fiscal Avicetti tendría los elementos que probarían su autoría, incluidas muestras de sangre recogidas en la vivienda del imputado. Las circunstancias del caso hacen sospechar de mala praxis. Dos allanamientos, en el primero no encuentran nada y en el segundo sí se encuentran pruebas, incluida la supuesta arma del crimen, la ropa del asesino y restos de sangre. Ambos allanamientos sobre un mismo sospechoso, aun teniendo una declaración que implica a otros posibles candidatos. En la actualidad hay dos personas procesadas por el asesinato de la joven. Se trata de Fabián Andino, quien está detenido y su hijo que cumpliría arresto domiciliario. Consideramos que las pruebas reunidas acreditan la culpabilidad de los que están procesados y que solicitarán cadena perpetua. El juicio todavía no tiene fecha de realización y podría ser por jurados. De acuerdo al abogado particular y la fiscalía, el móvil del asesinato habría sido sexual y ante la negativa de la víctima terminaron con su vida. Andino sería el autor material, mientras que su hijo estaría acusado de proporcionar información para acercarse a Ángela. Con la información obtenida de los medios, ni siquiera los hechos relatados anteriormente podemos considerarlos del todo certeros. Pero hasta que no se cierre el caso, no esperamos obtener más datos con los que poder contrastar. ¡Suscríbete al canal!